El Partido Popular, en su último servicio a la banca, ha ejecutado un golpe de Estado contra el derecho a la vivienda y contra la democracia, suspendiendo la Ley 24-2015. Suspenden todos los artículos que obligan a la banca a no vulnerar el derecho a la vivienda, una ley que se ha demostrado que desde el primer día está literalmente salvando vidas. Ayer Rajoy disfrazaba de inconstitucionalidad la suspensión de la ley, cuando es la única ley en todo el Estado que está haciendo que se cumpla el artículo 47 de la Constitución Española. Soraya, a la vez, hablaba de la igualdad de todos los españoles como un argumento para suspender la ley, cuando se le olvidaba explicar que hablaba de la igualdad en la generación de pobreza, porque si pensasen en la igualdad de todos los españoles, ampliarían los derechos que esta ley confiere a todo el Estado. A tres días de convocar unas elecciones generales, el Partido Popular nos envía un mensaje muy complicado y es que no solo no han hecho nada para acabar con los desahucios, sino que quieren impedir que el resto lo hagamos. Por lo tanto, durante las elecciones generales vamos a ser la peor pesadilla del Partido Popular. No vamos a permitir ni un retroceso ni un paso atrás en la protección de nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.